Hola, escritores. Hoy en Taller de Escritura, vamos a pensar en unas preguntas para nuestras entrevistas. Y hemos aprendido cuatro nuevas palabras últimamente. Hemos aprendido qué es un periodista, la persona que graba las historias y hace las entrevistas. Un participante, la persona que participa en la entrevista y responde a las preguntas. ¿Y qué es una entrevista? También hablamos de preguntas siguientes, donde escuchas una respuesta y haces otra pregunta. Entonces, hoy en el glosario de tu cuaderno, vas a poder escribir esas cuatro palabras o esos cuatro significados de la palabra. Y hoy les quiero enseñar de detalles sensoriales. So, detalles que podemos ver, tocar o escuchar. So, algunas preguntas para sacar detalles sensoriales. Puedes preguntar, ¿cómo se vio? ¿Qué escuchaste? ¿A qué sabe? Entonces, cuando tú estás haciendo una pregunta a alguien, algunos consejos. Primero, haz preguntas abiertas. So, preguntas que van a tener una respuesta más compleja. No sí o no. ¿Verdad? No queremos una pregunta de sí o no. So, por ejemplo, puedes preguntar, ¿cuál es el momento más orgulloso de tu vida? Porque esa es una pregunta muy abierta y la persona puede compartir mucho. Segundo, pide detalles sensoriales. Por ejemplo, puedes preguntar, ¿cómo se vio la casa donde creciste? Y mi tercer consejo es de ser flexible. Tal vez vas a pensar en seis preguntas, pero después hablar de solamente dos porque la persona se interesa mucho en esos dos. O vas a hacer una pregunta, la persona va a responder, y después tú vas a seguir con otra pregunta que sale de su respuesta. Entonces, sé flexible. Vas a planificar algunas preguntas, pero posiblemente no las vas a usar todos o las vas a cambiar mientras estás hablando. Es una conversación. Entonces, hoy tu trabajo es pensar en seis preguntas. Porque ayer, ustedes eligieron a quién van a entrevistar. Y hoy van a planificar cuáles preguntas quiero hacer a esta persona. Y en tu cuaderno es uno, dos, tres páginas para escribir las seis preguntas. ¿Y por qué? Porque hay espacio aquí para la respuesta. Pero hoy solamente vas a escribir la pregunta. Entonces, lo único que tiene que hacer hoy es la pregunta. ¿Y vamos a hacer cuántos? Seis preguntas. Y acuérdate con tus preguntas, haz preguntas abiertas y pide detalles sensoriales. ¿Listos para comenzar? Vámonos. 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 Gracias.